El Señor Tu eres mi Padre Aquel que un día me prometió estar conmigo Todos los días Nada soy sin ti Y nada soy Nada puedo hacer Sin tu presencia Y nada soy Y nada soy Y nada soy Y nada soy Sin ti Y nada soy Nada puedo hacer Sin tu presencia Y nada soy Y nada soy Y todo lo que tengo Te lo debo a ti Y todo lo que soy Es gracias a ti Todo lo que tengo Te lo debo a ti Y todo lo que soy Es gracias a ti Y todo lo que soy Hoy Es gracias Es gracias A ti Yo sé que no merezco Nada de lo que tú me das A lo mejor A lo mejor No soy la persona Que tú quieres que yo sea Pero conoces mi corazón Conoces mi caminar Y sabes que sin ti nada soy Sabes que sin ti nada puedo hacer Sin tu presencia Tú eres Tú eres todo Tú eres todo para mí Señor Y nada soy sin ti Y nada soy Y nada soy Y nada puedo hacer Sin tu presencia Y nada soy Y nada soy Y nada soy Y nada soy sin ti Y nada soy, nada puedo hacer sin tu presencia Y nada soy, nada soy Y todo lo que tengo, te lo debo a ti Y todo lo que soy, es gracias a ti Todo lo que tengo, te lo debo a ti Y todo lo que soy, es gracias a ti Y todo lo que soy, es gracias a ti Cuantas cosas Dios te ha dado Las bendiciones espirituales, las bendiciones materiales Aprende a valorar todo lo que Dios te da Aprende a valorar a tu familia Aprende a valorar, aun si no tienes a tus padres Porque todo lo que tienes, se lo debes a él Todo lo que tengo, te lo debo a ti Y todo lo que soy, es gracias a ti Levante sus manos y dile fuerte Señor Todo lo que tengo, todo lo que tengo Te lo debo a ti Te lo debo a ti Señor Te lo debo a ti Todo lo que soy, y todo lo que soy Es gracias a ti Y todo lo que soy, es gracias a ti Con Dios todo, sin Dios nada Todo es por él Gracias Jesús Gracias a ti